Siempre en el mismo contexto hablamos ahora de las imprudencias que cometen los conductores al volante y que ponen en riesgo la vida de las demás personas. La conducción bajo la influencia de bebidas embriagantes es un delito grave que puede tener consecuencias legales. Un experto en leyes brinda algunos detalles. Tiene regulación legal, el artículo 157 del Código Penal regula lo que es la responsabilidad de los conductores. Y esta responsabilidad de los conductores tiene dos supuestos. El primer supuesto son las personas que manejan bajo influencia de bebidas embriagantes o de estupefacientes. Y el segundo supuesto, Fernando, lo tienen las personas que realizan maniobras excesivamente imprudentes, lo que se llama imprudencia temeraria. El otro componente importante es la autoridad. Que la autoridad efectivamente capture a estas personas, que la autoridad limite estas conductas. ¿Por qué? Porque nos dañan a todos. Y de ahí viene otro componente muy importante y es los tribunales de justicia. ¿Qué está pasando en los tribunales de justicia? ¿Qué está pasando con estas personas? Se está aplicando la ley. Eso es lo que verdaderamente motiva a que estas personas ya no cometan estos actos imprudentes, esos actos irresponsables que ponen en peligro su vida, pero que también ponen en peligro la vida y la propiedad de las demás personas. Según las estadísticas, el consumo de alcohol es responsable de aproximadamente el 30% de las muertes en carretera en todo el mundo. Este tipo de situaciones también afecta económicamente a los involucrados. Todos esos daños se deben de prevenir, que la ley puede permitir que esas conductas se prevengan, digamos reparar la conducta, sino que lo que se busca por medio de la ley y por medio de normas eficientes es que la conducta se prevenga. Es importante tomar medidas para evitar conducir bajo la influencia del alcohol, para proteger la vida y la seguridad de todos los que se conducen en la ruta. No ingieran medidas alcohólicas que se abstengan de hacerlo, debido a que por la congestión en los tribunales pueden pasar bastantes horas en un lugar que va a estar muy lleno de personas que están siendo detenidas para poder ser puestas a disposición de juez competente y está todo congestionado. Esa es la primera y más importante recomendación.